a nuestro compañero José Antonio Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues en esta ocasión encontramos una entrevista que le hizo Silvia Lemus al gran escritor catalán Juan Goytisolo. En esa ocasión, ya tiene algunos años, habló de diversos conceptos. Acompáñenme a verla. Fuimos en realidad víctimas de la guerra civil. Porque cuando estalló, tenía yo cinco años y mi familia sufrió las consecuencias. Es decir, mi padre, que era el dueño de una pequeña fábrica de productos químicos, fue detenido y mi madre murió en el gran bombardeo que hubo en Barcelona el 17 de marzo del año 38. Es decir, que mis primeros recuerdos de la vida española no son agradables. La entrevista se realizó en Ávila, España, en 1993, cuando publicó su libro Cuaderno de Sarajevo. En la actualidad basta ojear la prensa o ver la televisión para darte cuenta de que hay genocidios, de que hay matanzas, de que hay luchas étnicas en todos lados. Es decir, que no hay una guerra mundial como hubo entre el año 39 y 45, pero de hecho la mitad del planeta está en situación de guerra. Era evidente su constante rechazo al franquismo y a la España tradicional en general. Tan pronto como pudo, se marchó de España. En 1956 se trasladó a París, donde estudió Derecho. Acabo de terminar una novela que se titula La saga de los Marx. Es una obra abierta, podemos decir, muy cervantina, donde el personaje es central, es Karl Marx, que está contemplando lo que está acaeciendo en el mundo de hoy. Juan Goitizolo falleció el 4 de junio de 2017 en Marrakech, Marruecos. Noticias 22, José Antonio Hernández.